Hola, hola, les habla la biblia del fútbol, del fútbol, en este vídeo vamos a hablar de Pizzi y su regalón nos van a dejar fuera del mundial y si nos llevan al mundial no vamos a salir campeones regalones y de lo lindo que sea esta pizarra como siempre les recuerdo que Pizzi y sus regalones nos van a dejar fuera del mundial ¿ya? ustedes no me creen, pero nos van a dejar fuera del mundial como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta, sin edición, sin teleprompter hablando así un poco lento, para no enojarme más de lo que estoy y grabando todo desde mi celular entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? lo mismo de siempre Pizzi no vio mi vídeo, el único que vio mi vídeo fue Valdivia pero entró en el minuto 71, ¿sería? o algo así ya entonces, ustedes me escriben que quién tiene que sustituir a Vidal quién tiene que sustituir a Silva eso ya lo expliqué en un vídeo que se llama Triángulo de Reemplazo el único jugador que puede sustituir a Vidal como siempre les recuerdo que los regalones de Pizzi nos van a dejar afuera como siempre les recuerdo que este es el equipo que tiene que jugar el equipo del 7-0 ya entonces vamos a hacer un challenge un desafío para este vídeo vamos a hacer un desafío ya hay que lograr que estos vídeos lleguen a una cabeza pensante de la selección ya sea Pizzi o sea los jugadores pensábamos que contra Islandia había visto el vídeo porque jugó exactamente como acá lo dijimos pero al parecer fue coincidencia no vio el vídeo ok hoy, fortuitamente cuando se atacó por las esquinas fue cuando se generaron las acciones peligrosas eso lo vamos a explicar después pero primero vamos con el desafío el challenge sería que primero el desafío sería que por favor me ayuden a que esto llegue a los jugadores etiqueten el vídeo por Twitter a los jugadores para que vean los vídeos para que vean el vídeo de cómo se le gana a Argentina que no lo vieron y si lo vio Pizzi no entendió nada el único que lo vio fue Valdivia ya ¿qué digo en el vídeo triángulo de reemplazo? porque me preguntaron el único que puede sustituir a Vidal es Matías Fernández es el único que puede sustituir a Vidal y el sustituto de Díaz es el gato Silva ya lo expliqué en ese vídeo o al menos lo dije no sé si lo expliqué pero lo dije también he explicado por qué Carmona ya no juega en el equipo y por qué se fue de Italia ya lo expliqué pero lo tenía que llamar porque necesitaba si seleccionaba Silva necesitaba un sustituto y si seleccionaban los dos necesitaba Pulgar aunque yo no hubiese llamado Pulgar ya pero él lo llama porque es su regalón Eric Pulgar es su regalón ya entonces Díaz estaba lesionado y en su lugar jugó el gato Silva Díaz es el carepato el gato Silva va a ser un pato Donald ya entonces uno de los cambios fue bueno pero el otro no ah pero Matías Fernández no lo llamó porque el técnico le pidió que por favor espere a que Matías esté al 100 y luego si lo puedes llamar ok vamos a suponer que fue por eso que nos lo llamó pero lo tenía que llamar entonces como hacemos lo que él hizo que fue pasar a Charles Aranguis para acá ya porque acá no puede jugar Valdivia ya Valdivia tendría que jugar acá y Charles Aranguis se tendría que retrasar pero como él quería darle prioridad a Di María y no a Messi lo colocó allí y colocó a PPH allí no alante lo colocó allí ok eso fue lo que sucedió entonces allí debió haber jugado Valdivia o derechamente Valdivia allí ok Valdivia allí y jugaba Silva y jugaba Charles Aranguis pero no jugó PPH allí Silva ok cuántos partidos de PPH necesitamos ver el de Ecuador el de el de Uruguay para saber descubrir que no existe cuántos partidos necesitamos ver cuántos partidos necesita él ver para saber que PPH no existe entonces si él no quiso llamar a Matías Fernández la formación era esta Valdivia Charles Aranguis cambiado en el lugar de Arturo Vidal y Silva por Marcelo Díaz el partido lo perdió Pise el partido no se perdió por el penal el partido no se perdió por el penal el partido lo perdió Pise 100% ok cuando te enfrentas a un rival que es de similar poderío al tuyo un jugador hace la diferencia que en este caso fue PPH esta situación de PPH no da más yo estoy seguro que el partido de hoy va a haber un punto de quiebre es el punto de inflexión vamos a ver cómo sale contra Venezuela vamos a ver qué va a pasar contra Venezuela ya pero en el Camerín no quieren a PPH cuánta publicidad cuánto dinero en publicidad gastó Vidal como quisiera yo que Arturo Vidal le hubiese hecho un retweet a mi video de cómo se le ganara a Argentina o que al menos lo viera Vidal gastó demasiado dinero en publicidad promocionando a Valdivia en otras palabras no quiero que PPH juegue Pisi no quiero que PPH juegue Pisi no quiero que PPH sea mi sustituto quiero que sea Valdivia ok se lo dijo por Twitter se lo dijo por la prensa y el Camerín se quedó ¿cómo sé yo que el Camerín se quedó? a Alexis Sánchez tiene la pelota está PPH está Castillo que ya había ingresado ya está Castillo que lo están marcando a Sánchez ya venía con dos se da la vuelta tuvo que venir Castillo para que Sánchez le diera la pelota a Castillo y Castillo se la diera a PPH a ese nivel llegamos todos los problemas que Alexis Sánchez está generando en el Arsenal los tiene contra PPH y Vidal también y ya son dos luego va a venir Medel todos los que no les gusta perder y quizás Claudio Bravo se va a tardar un poco más porque Claudio Bravo es un tipo más político digamos ya más diplomático y es el capitán ya pero estoy seguro que ya hay un quiebre Alexis Sánchez no se la quiso pasar a PPH Vidal se pasó toda la semana haciéndole publicidad a Valdivia ya las marcas se deben de pelear para que Vidal les haga publicidad y él le hace publicidad a Valdivia porque no quiere perder porque no se quiere quedar fuera del mundial y muchos me van a venir a decir bueno si no se quiere quedar fuera del mundial ¿por qué se saca doble amarilla? porque ese es el juego de Vidal es un juego al límite ya da lo mismo si fue con el árbitro da lo mismo ese es su juego eso es parte del juego entonces jugó PPH el Camarín ya se quebró es muy obvio él llamó a sus cuatro regalones él llamó a PPH él llamó al señor del Betis el Betis llamó Orellana llamó a Pulgar otra vez y cuando están lesionados también los llama ya Valdivia al 10% Valdivia al 10% de su capacidad física Valdivia al 10% de la capacidad física de PPH hace más que PPH Matías Fernández Cojo con muletas es más que PPH cuántos partidos necesitamos ver cuántos partidos necesita él ver no sé pero no ha visto lo suficientes qué pasa con PPH es español ya él es español o argentino dependiendo de lo que a mí me convenga él es español y él piensa que el fútbol español es lo mejor que hay en el mundo y por eso llama un compadre que juega en el Betis por eso llama a PPH que es un compadre que no existe ya Marcelo Díaz llegó bueno al Celta en el Celta nadie crece el Celta nunca ha formado un jugador el único jugador bueno que tenía el Celta no lo formó el Celta y ya se fue el Celta ya en el Celta tú empeoras o quedas igual PPH cuántos pases hacia adelante cuántos pases a Silva muchos me van a decir por qué no jugó Carmona por qué yo digo que lo tiene que sustituir Silva y no Carmona Silva hizo un buen trabajo hoy no debió haber estado nunca en la cancha pero hizo un buen trabajo hoy yo no extrañaba a Marcelo Díaz ¿por qué? porque ya yo sé qué va a jugar Silva ya yo sé sus limitaciones y jugó muy bien ¿ya? ¿por qué Silva no juega? es la reserva de la reserva sí, ok ya les voy a explicar por qué es la reserva de la reserva les voy a explicar por qué era el regalón de San Paolo ¿ya? lo voy a explicar el gato Silva no es un jugador talentoso ¿ok? ¿por qué el gato Silva es el regalón de San Paolo o era el regalón o era el regalón de San Paolo porque es un jugador inteligente él es un DT dentro de la cancha de esta generación de oro si hay alguien que alguna vez en su vida puede llegar a ser técnico no sé si bueno o malo pero me gustaría que lo intentara es el gato Silva ok y ya se pueden parar de reír ahora mismo porque no estamos parricitas porque acabamos de perder con Argentina en un partido donde yo expliqué cómo se le tenía que jugar por las esquinas y pegándole de lejos y nadie lo hizo entonces si yo digo que el gato Silva puede ser DT ustedes se callan y no se ríen o no me dejen el comentario que estoy loco ya y me le dicen a Pisi que cuando él coloque ya la fórmula exitosa de Pisi ¿qué fórmula exitosa? Silva PPH ¿qué fórmula exitosa? cuando se lesiona Matías Fernández cuando se lesiona Valdivia todos nos acordamos nos acordamos tenemos una lista cuando se lesiona PPH no se acuerdan que ese partido se lesionó PPH y que se ganó porque lo ganó el arquero que se la pasó a Sánchez y un gol tempranero cuando se no al partido y luego en el segundo tiempo no se pudo jugar por la lluvia y PPH se lesionó en ese partido y nadie se acuerda que PPH se lesionó porque los periodistas salen diciendo la fórmula exitosa ¿qué fórmula exitosa? ¿cuál fórmula exitosa? nos salvamos que se lesionó PPH aunque creo que entró otro regalón pero ya el partido estaba condicionado fue una jugada que vino de los pies de Bravo el mejor arquero del mundo el gato Silva yo espero que se convierta en director técnico yo solamente lo sé de verlo jugar no es talentoso por eso era el regalón de San Paolo en Chile nadie sabe esto tengo que venir yo a decirlo en Chile nadie sabe que el gato Silva es un DT dentro del terreno de juego y que por eso era el regalón de San Paolo no es talentoso el compadre ¿cómo sé yo que es que el gato Silva? bueno porque lo he visto jugar pero ¿qué hizo en este partido? estaba PPH él no se la daba a PPH porque él sabía que PPH se la iba a devolver y él tenía otra opción de cometer un error porque él sabe que es malo el gato Silva conoce sus limitaciones es un jugador demasiado inteligente es posible que sea el jugador más inteligente de este equipo por eso digo que el gato Silva es bueno viniendo de la caña de la banca cuando él ya leyó él entra y juega mejor que nunca cuando viene de la banca juega mejor que nunca juega mejor que viniendo de titular porque de titular todavía tiene que cachar para donde va el partido y tiene unos minutos donde se puede equivocar pero cuando viene de la banca él ya leyó todo entonces por eso juega el gato Silva lo hizo muy bien ya no es Marcelo Díaz por supuesto no es un buen sustituto de Marcelo Díaz es diferente ya jugó Aránguiz allí jugó PPH ok ¿qué sucedió? PPH se rotaban ya PPH se la daba Silva ¿quién se la da Silva? ¿quién? ¿cómo se te ocurre darse la Silva? pero Silva pero Silva como es inteligente se la daba a Bocellur y traía a Bocellur descolocado traía a Bocellur nervioso con mal de Parkinson traía a Bocellur porque se la daba a Bocellur y le decía a PPH ¿para qué me la das? si yo soy malo yo nada más vine a marcar acá ¿ya? y no se la devolvía a PPH porque sabía que PPH se la devolvía nuevamente jugador inteligente ya entonces de nuevo Puch Vargas Sánchez Aránguez Vidal Matías Fernández Díaz Jara Medel Bocellur y fue en salida y te lo mejoro ya por el desafío te lo voy a hacer con Jara porque me tengo confianza imagínate la confianza que me tengo que te voy a hacer el desafío con Jara ya pero ya Jara tienes que colocar a Maripan ya pero el desafío te lo voy a hacer con Jara que si repites el equipo del 7-0 los periodistas que dicen que la fórmula PPH Silva es exitosa y no se atreven porque les tirita el micrófono de preguntarle a Pizzi ¿por qué no repite el equipo del 7-0? ¿por qué no repite el 7-0? o si quieren ser más educados Don Pizzi ¿por qué no ha querido repetir el equipo del 7-0? ¿cuándo vas a jugar con el equipo del 7-0? y si juegas con el equipo del 7-0 y pierdes cierro mi canal al día siguiente y quemo la pizarra y lo subo a YouTube y hasta ese día hice videos si juegas con el equipo del 7-0 y pierdes es un desafío así que rieguen este video la gente que me detesta para ver si Pizzi me escucha coloca los jugadores del 7-0 pierden y finalmente no sabrán más de mí ¿ok? y te lo hago con Jara en el terreno ya pero si quieres un mejor equipo que ese saca a Jara y coloca a Maripan ya pero te lo hago con Jara se hizo expulsar Jara ¿no? ya lo expliqué ¿por qué llaman a Jara? ¿por qué lo colocan de titular? ya lo expliqué ok con la selección con la selección ya si los árbitros chilenos ya lo conocen ya estoy hablando de la selección ¿qué fue lo que sucedió? ¿cuál fue el error? el primer error fue no llamar a Matías Fernández para que sustituyera a Vidal el segundo error fue no colocar a Valdivia ok pero el tercer error el Gato Silva no debió haber jugado al partido ¿por qué? si acabo de decir que le doy un 7 porque no hacía falta un 5 y en el minuto 71 se dio cuenta Pisi que no hacía falta un 5 imagínense si hubiesen jugado juntos ya pero cuando uno dice esto la gente pega el grito al cielo imagínense que hubiesen jugado juntos Valdivia y Matías Fernández este partido le tomó 71 minutos darse cuenta que no hacía falta un 5 ¿por qué? porque jugaron 6 defensas argentinos y jugaron 4 delanteros argentinos y ahora les voy a explicar un montón de cuestiones ok 1 6 defensas 4 delanteros no importa el parado aquí no estoy parando a nadie aquí nada más amontoné las fichas ¿cómo se van a comunicar 6 defensas con 4 delanteros? ¿cómo se van a comunicar? no necesito un 5 entonces antes del partido ya sé que no necesito un mediocampista defensivo porque ya sé que estos 6 defensas la única forma que tienen de comunicarse con estos 4 delanteros es con rapidez es a la contra es que voy a tener el balón me van a regalar el balón esa es la única forma que se van a comunicar 6 defensas con 4 delanteros sin saber el parado número 1 entonces cuando se filtró por la prensa que iban a jugar así ya sé que no necesito un 5 eso no quiere decir que no voy a salir con un 5 porque a lo mejor es una mentira de la prensa entro con el 5 espero 15 minutos para que no me haga un gol tempranero espero 10 minutos para que el partido se estabilice y en el minuto 25 sacó a Silva y entra a Valdivia y dejó a Valdivia y a Pedro Pablo Hernández que fue lo que él hizo pero en el minuto 71 ya nunca debió haber entrado con un 5 pero no se sabía exactamente ver para creer ver que entraste con los 6 defensas y los 4 delanteros antes de sacar a mi 5 pero metió a Valdivia en el minuto 71 no sé en qué minuto no sé en qué minuto lo metió ya Pedro Pablo Hernández ya no lo podía sacar porque ya había cometido el error de meterlo ya déjalo para que sirva de apoyo para Valdivia ¿ya? ¿puede jugar a Valdivia por la selección? ¿sí o no? ¿sí o no? ya no mató a Valdivia porque Pizzi no es tonto ¿qué hace Pizzi? él juega sin un 10 está bien tiene su regalón que es PPH ¿cómo hago que mi regalón PPH juegue siempre? mato a Matías Fernández y mato a Valdivia ¿por qué no seleccionó Valdivia en esta pasada? ¿por qué no seleccionó Valdivia en esta pasada? porque Pizzi lo necesitaba y no lo puso a practicar como siempre hace que lo mata que lo funde no como sabía que probablemente lo iba a necesitar no lo mató no se habló nada durante la semana del estado físico de Valdivia no fue tema ¿ya? y todas las cuestiones que siempre se habla no se hablaron viene Matías Fernández y lo funde siendo que es un creador además Matías Fernández si tiene físico porque juega en Italia ya en Italia tienes que tener físico pero aún así llega a la selección y Pizzi lo mata ya cuando un 10 como Matías Fernández llega a la selección lo mandas a la playa todos practican y lo mandan a la playa a él a Valdivia a Valdivia no porque es un estilo de juego diferente a Valdivia si lo dejas además si mandas a Valdivia a la playa no va a llegar por otras razones pero Matías Fernández cuando lo llames lo tienes que mandar a la playa y nada más lo vas a entrenar cuando vas directamente a las prácticas ok no tienes nada que enseñarle a Matías Fernández y tampoco tienes nada que enseñarle nada a Valdivia porque son jugadores que van a jugar siempre igual son creadores con los otros jugadores si fundelos para que saquen desarrollen su físico o lo mantengan no lesionó a Valdivia porque sabía que lo necesitaba si no lo funde si Vidal no está suspendido él funde a Valdivia y Valdivia se hubiese lesionado antes del partido porque él siempre tiene que proteger a su regalón PPH porque juega en España yo soy español y el fútbol español es lo mejor que hay en el mundo aunque también hay otras razones que al parecer todos la conocen los regalones nos están dejando fuera del mundial los regalones en el caso de que Chile clasifique y en el caso de que Chile clasifique como cabeza de serie los regalones nos van a dejar fuera del mundial en octavos de final no más que eso si es que no nos agarra Brasil en octavos perdón en cuartos en cuartos cuando nos toque un rival más parejo ahí quedó la generación dorada Alexis Sánchez toda la generación dorada y quedaron por un regalón por una doble amarilla de Vidal que va a suceder en el mundial va a suceder ok puede suceder otras cuestiones también donde Alexis Sánchez se lesione y aquí coloca Puch y por acá coloca Orellana y perdimos el partido se perdió el partido por los regalones los regalones esos cuatro jugadores no se pueden llamar Orellana no se puede llamar PPH no se puede llamar Felipe Gutiérrez no se puede llamar ¿quién es Felipe Gutiérrez? y Eric Pulgar no se puede llamar en el caso de que se haya lesionado Díaz quizás se puede llamar para tenerlo como tercera sustitución ya el problema es que ahí entramos en otro dilema porque Carmona le tenemos mala porque se hizo expulsar y Pulgar es un regalón ya se necesita un tercer cinco es cierto no es suficiente con Díaz y Silva pero yo les voy a decir algo juega PPH PPH no da un pase hacia adelante ya quizás es que no hace nada PPH no existe entonces en vez de PPH tenerlo en el medio campo o mejor para decirlo de otra forma si somos capaces de colocar a PPH por encima de Valdivia por encima de Matías Fernández o por encima de quien sea somos capaces de colocar a PPH en la cancha entonces creo creo que también seríamos capaces de colocar por ejemplo a Maripan como tercer cinco si es necesario si que Maripan no da los pases si pero tenemos a PPH o sea si colocas a PPH en sustitución de Vidal no veo ni un problema en colocar a Maripan como tercer cinco o sea Díaz Silva y luego Maripan en lugar de Pulgar ok además allí se pudiera jugar con Pablo Díaz ok que él pudiese jugar allí improvisadamente con un poco más de salida ya sigamos no sabíamos el parado pero sabíamos que iban con seis delanteros y con seis defensas y cuatro delanteros y ya sabíamos desde antes que no necesitábamos un cinco ya lo sabíamos desde antes pero aún así queríamos creerlo pero lo bueno de saberlo desde antes es que ya sé que en el minuto 25 cuando el partido se estabiliza se sacó a mi cinco y me tomó al Didia luego ver cuál era el parado porque todos pensaban que este iba a ser el parado donde Dibala ahí es donde juega en la Juventus y ahí es donde él es bueno ya y no jugó entonces yo pensé que quizás Agüero iba a jugar allí porque tiene un poquitín más de fútbol o Messi iba a jugar allí y Agüero acá pero al final él salió con Higuaín Agüero Messi y Di María en un 4-4-2 clásico ya número uno ya eso me indica que no necesito un cinco número dos para todas las personas ok Uruguay juega con un 4-4-2 ustedes han visto alguna vez a Uruguay jugando 2-4-4 no ustedes han visto a Zidane atacando 2-4-4 no cuando ustedes ven que un 4-4-2 se transforma en un 2-4-4 eso significa que ese equipo la está pasando muy mal ok todos los equipos malos hacen esto ok y Argentina nos ganó con esto imagínense el nivel que estamos por culpa de un regalón ya si por culpa del árbitro que compró si ah por cierto acerca del penal Claudio Bravo el próximo penal que te va a tirar Messi el próximo penal que te va a tirar Messi te lo va a tirar a tu izquierda Claudio Bravo ok esto ya pasó en la final del creo que fue la Champions el Atlético de Madrid contra el Real Madrid todos los jugadores del Real Madrid le patearon siempre al mismo lado al arquero del Atlético y nunca se dio cuenta 5 penales por el mismo lado y nunca se dio cuenta Messi te ha pateado todos los penales por el mismo lado incluyendo el que falló entonces te vas a tirar para allá ok pero eso también es culpa de Pizzi que no se lo dijo los dos penales anteriores vinieron por el mismo lado tírate por ese lado ok entonces el próximo penal que Messi te va a cobrar te lo va a tirar por ese lado hasta que se lo tapes por ese lado ok ya continuemos el árbitro compró y por eso se perdió es cierto pero imagínense en el mundo de los DPs en el mundo de los directores técnicos perder con un equipo que se te para 2-4-4 es una vergüenza ok un equipo que va de 4-4-2 a 2-4-4 es un equipo que no tiene imaginación es un equipo que no tiene nada Uruguay juega con 4-4-2 y tú nunca lo ves así tú nunca ves Uruguay así ok porque ellos dominan el 4-4-2 entonces también había que sacar el 5 pero se tardó 71 minutos en sacarlo el 5 ya sigamos las esquinas el único jugador el único jugador que vio mi video o que intuitivamente supo lo que había que hacer fue Valdivia fue por las esquinas vino la jugada de Alexis Sánchez la de la falta la del tío libre que pegó el palo luego vino la otra que quedó colgando que el PPH entró al arco pero sin pelota ok donde ahí Matías Fernández cojo o Valdivia al 10% de sus capacidades él sabe que tiene que entrar al arco es la pelota y no él ok porque no es un partido de fútbol americano ya entonces quedó PPH dentro del arco pero sin la pelota cuando dio el rebote ese rebote que dio Romero y por este lado también se generaron las jugadas más peligrosas por las esquinas por donde yo dije lo expliqué claramente incluso lo expliqué detalladamente que si se ponía complicado por las esquinas pero ni siquiera fue complicado no fue ni complicado entró por las se entró por las esquinas con una facilidad increíble pero yo lo expliqué nivel imposible en el caso de que se hubiese hecho difícil entrar por las esquinas que no fue el caso había explicado que dándole la espalda a Otamendi había explicado que colocando mucha gente ya todo eso lo expliqué y eso sería todo por este video entonces ah para los que no me siguen en Twitter ok mi Twitter el Twitter de este canal es la Biblia la Biblia del fur con una G ya la O-L no entraba porque era muy largo entonces en Twitter add la Biblia del fur con una G y en Facebook facebook punto com slash la Biblia del fur con una G lo mismo ok entonces Pisi perdió este partido el solito siendo que pudo haber llamado a Matías Fernández o siendo que pudo haber jugado sin sin su regalón y ese regalón nos tiene ahora fuera del mundial pero él ya pudo colocar en su currículum en su CV que tiene un partido más por la selección un partido más donde no hizo nada un partido más donde no existió y se despide de ustedes la Biblia del fútbol del fútbol que aprecio y y y y y y y y y